Bueno, estamos con nuestro invitado del día de hoy, Néstor Pitrola, dirigente del Partido Uruguay, candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, el primer objetivo lo lograron. Sí, y holgadamente. Sacamos 530.000 votos, un 60% más de lo que necesitábamos para superar el piso. Lo cual nos plantea ya nuevos objetivos, nuevos desafíos, porque estamos bastante cerca en varias provincias, pero particularmente en la Provincia de Buenos Aires para entrar a la Cámara de Diputados por la provincia. Se dio un caso particular, me parece, con ustedes. La campaña, en realidad en línea general, la campaña para el 14 de agosto fueron bastantes anodinas en línea general. La de ustedes creo que fue un hallazgo porque lograron empatía hasta en gente, yo conozco gente que lo votaba el 14, va a bajar lo que participa, y por ahí no lo votan ahora. Sí, pero digamos, generamos una empatía, una cosa distinta, digamos. Sí, revolucionamos la campaña, digamos, en el del 14, colocamos un objetivo, atacamos aspectos negativos de la reforma política que evidentemente la población está en contra. Nosotros mismos hemos tenido una actitud combativa contra la reforma política, incluso no queríamos que nadie quede afuera, otras fuerzas han quedado afuera, Proyecto Sur, estamos en contra. Nosotros podemos disentir, pero no que nadie quede afuera por una reglamentación electoral. Creo que esto fue muy importante. Ahora te digo más, en este momento no hay campaña electoral. Yo creo que esta campaña necesita al frente de izquierda, la gente nos votó para que estemos, la animemos con nuestro programa, y realmente se ha muerto. Es una campaña típica porque el resultado ya está cantado. Claro, el resultado está cantado y la oposición tiene un derrumbe, pero ¿por qué? No porque sacaste un 12%. No tienen posición frente a gravísimos temas que conmueven al mundo, que están en la superficie de la Argentina. Si a vos tenés seis accidentes ferroviarios en nueve meses, tenemos que estar discutiendo qué vamos a hacer con los ferrocarriles. Vamos a seguir con el grupo civiliano, con el grupo Romero, con Benito Rollo, con esas concesiones, con esos subsidios, te derrumbe. Nadie lo discute. Se van 3.500 millones de dólares este mes del país. No hay país que aguante semejante cosa. Es una fuga de capitales que raja las paredes. Y el gobierno mira para otro lado. Estamos inaugurando alguna cosita. No, bueno, hay que atacar estos problemas. ¿Qué vamos a hacer? Porque se te va riqueza nacional, que construimos entre todos. Se va del peso al dólar y por esa vía fuera de las fronteras y sale del circuito de inversión, de circulación, de consumo. Se va de la economía. Entonces, vamos a entrar en un parate económico en este marco. Y bueno, el Frente de Izquierda dice, no, hay que tocar los recursos, hay que hacer un control de cambio, hay que nacionalizar la banca para disponer ese ahorro, defendiendo acá una industrialización, un mercado interno y un tema clave que hemos incorporado a la campaña, que es vivienda. Bueno, es difícil, ¿no? O se les hace difícil imponer esta agenda cuando las condiciones macro de la economía, bien a favor de la Argentina, la situación internacional de la economía, digamos, bien también a favor de la Argentina o de los países productores de materia prima, como es el nuestro, y donde la gente en realidad, más allá de la inflación, más allá de todo, parece ser que, bueno, está previsando otras cosas, ¿no? Si no, el 50% que sorprendió a propios y extraños, digamos, no se entiende. No, pero la preocupación del pueblo está, y vos la ves, la cantidad de gente que se pasa al dólar. Pues se pasan al dólar los grandes capitales y después se pasa al dólar el que le sobran cuatro pesos y se pasan al dólar. Y sí, se pasan al dólar, pero votan a Cristina. Votan a Cristina y se pasan al dólar. Han dicho lo siguiente, frente a Cristina no hay nadie. Yo voto un piloto que medianamente no se me destartara la situación. Con todas las contradicciones que pueda tener, la gente está consciente, pero si aparte hay movimientos sociales enormes, lo que pasó en Jujuy es el estallido de la cuestión vivienda. Que acá en la provincia tenemos un millón de hogares que no tienen vivienda. Y Scioli le ha dado vía a los country, a las torres de lujo, a los proyectos en la costa del río, pero acá el trabajador, el laburante, la familia que recién se forma, no tiene un crédito en el banco hipotecario, no tiene una línea, en el banco provincia, el banco hipotecario ya no tiene nada. El banco de la provincia no tiene una línea de crédito. Sin embargo también parece brindado electoralmente Scioli. Más o menos. Todo, mirá, todo está, Cristina perdió la elección hace dos años, no digo que va a perder en octubre, lo que quiero decir es que vamos a un gobierno que va a atravesar contradicciones sociales enormes. Tiene ya contradicciones políticas, esto ustedes lo saben mejor que yo, porque adentro lo tienen a Scioli, a Yoja, a Barrio Nuevo de Jujuy, gobernadores que son liberales. Vos cruzás a la General Paz y es lo mismo Scioli que Macri. Y después tiene adentro una izquierda que colecta votos por izquierda, ¿no es cierto? Que son contradicciones que se van a expresar en el futuro gobierno. ¿Qué va a hacer con los subsidios? Si cortan los subsidios, como se está discutiendo porque ya no alcanza la plata del ANSED y de los jubilados para deuda externa y subsidios, ya no alcanza, metieron la mano en el Banco Nación, metieron la mano en el Banco Central, está agotado el esquema. También por eso viene la fuga de capitales. Es decir, hay que hacer un replanteo en muchos aspectos de la economía. No, yo creo que al revés. Mira, Cristina, con la desactualización de los salarios familiares, deja 700.000 chicos más este año que no cobran el salario familiar. Están metiendo la mano en todas las cajas. Moyano tiene cuestionamiento interno terrible porque ¿qué pasa? 10.000 millones de pesos de las obras sociales se los quedó el gobierno y lo está usando para el presupuesto público. Ahora nos hemos enterado que el PAMI está suscribiendo letras como si fueran letras de tesorería a la tasa de la letra del Banco Central y ya tiene 5.500 millones de pesos puestos en letras de la tesorería. ¿Vos te parece que al PAMI le puede sobrar plata con la necesidad de salud que tienen los jubilados? De elevar la calidad de la prestación de salud. No, yo creo que ya Cristina nos está metiendo la mano en el bolsillo bastante a los trabajadores, gravísimamente a los jubilados que están con 1.400 pesos porque la plata se usa con otros fines y esto es un anticipo de los del futuro. Lo que pasa es que nadie discute nada porque la oposición tiene, es peor, son más ajustadores que Cristina. Y ahora con todos estos planteos que usted hace, el acompañamiento que recibió Cristina con los votos, que se vende como un aluvión de votos de Cristina y que piensan repetir. ¿El problema que fue? ¿De la oposición? Esencialmente de la oposición porque la oposición lo planteó disimuladamente pero la gente lo olfateó. La oposición planteó un ajuste. Dice, terminemos con los subsidios pero no para revisar las privatizaciones que son un curro en toda la línea, no, para meter un tarifazo. Dice, volvamos, normalicemos el país en el mercado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Club de París, esto, el otro, y si ya no nos alcanza para pagar ahora, al menos nos va a alcanzar con el Club de París. La gente olfateó el ajuste, votó a Cristina. Y aparte lo que te decía, votó un piloto. Porque el pensamiento ha sido, se va a Cristina, que hoy es un árbitro del cuadro político, es un árbitro adentro del Frente para la Victoria, es un árbitro en el cuadro político, lo tuviste con el salario mínimo. Tuvo que bajar ella con el dedo y decir, señor, el salario es este. Y ya se está pensando que no habría paritario el año que viene, sino que hay un tope que maneja a Cristina porque en el cuadro de tensiones que tenemos no puede ser. Entonces el Frente de Izquierda va a defender una agenda popular. Pitrolán, precisamente. En el Parlamento, no sé si lo entendés. Ahí viene la gran lógica, la gran necesidad. Bueno, precisamente, en este cuadro de situación, electoralmente hablando, salvo Catamarca, han triunfado todos los oficialismos. Todos los oficialismos. Pero también en todos lados. O sea, en la universidad hubo elecciones y triunfaron los oficialismos universitarios. Ninguna conducción cambió de marco. Yo la pregunta que le quiero hacer, y la respuesta dejamos para cuando hablamos de la tanda, es cómo piensan ustedes precisamente tratar de ver de qué manera se quibra ese eje.